Una corriente I fluye en un cable de radio A Si está distribuida uniformemente sobre la superficie ¿Cuál es la densidad de corriente de superficie K en este caso? Para eso tenemos la definición de densidad de corriente superficial que es corriente por unidad de ancho, así lo teníamos definido que era nuestro diferencial L perpendicular al flujo Entonces en este caso tenemos nuestra corriente I y el ancho que consideramos acá es 2piA es decir, la circunferencia del cable Eso justamente porque dijimos que la corriente se distribuye uniformemente sobre la superficie del cable Entonces estamos viendo cómo se distribuye sobre el ancho, en este caso hasta el diferencial L que teníamos es en esta circunferencia Por supuesto esto va hablando de la superficie del cable Es la sección perpendicular a la que está atravesando la corriente en cuanto a superficie Ahora, supongamos que está distribuido de tal forma que la densidad de corriente de volumen es inversamente proporcional a la distancia al eje ¿Qué va a ser entonces J de S? Es decir, la densidad de corriente de volumen Si tenemos en cuenta entonces que es inversamente proporcional a S y S es la distancia al eje del cable Esto pasa por el medio Y J, entonces depende de esta forma J ahora es la corriente por densidad de área por unidad de área, mejor dicho Así que ahora en vez de tener la superficie tenemos toda el área del círculo y entonces por su definición que ahí la teníamos que es DI sobre DA tenemos que I es igual a integrar el J el diferencial A es decir esta densidad de corriente si multiplicamos por el área nos tiene que quedar la corriente eso es lo que tenemos acá esto es vectorial entonces I tiene que ser igual a la integral sobre ahora sigue todo el círculo J y los diferenciales S de S de phi donde S va entre 0 y A y phi va entre 0 y 2pi esta integral no depende de phi así que sale un 2pi afuera quedando entonces la integral de 3, 0 y A de J que es alfa S por S de S de phi hay un detalle importante es que no estamos diciendo la dirección sino simplemente en módulo queda de esta forma acá también acá los S se van a cancelar va a quedar 2pi alfa que sale afuera y la integral de S no, acá el de phi ya se había ido de S que es A esto es igual a I por lo tanto el alfa para saber quién es J es igual a I divido 2pi A y entonces el J se escribe como I 2pi A y el S entonces el primer caso fue para densidad de corriente teniendo en cuenta que teníamos solo corriente en la superficie la dirección va a depender de la dirección que tenga la corriente en el segundo caso ya es teniendo corriente en el volumen y entonces en el primer caso era nada más la corriente pasando por la circunferencia y en el segundo caso es la corriente pasando directamente por el área del círculo pero con la diferencia el K quedaba de esta forma y el J dependía inversamente proporcional de S y quedaba de esta forma así nos da en cada caso ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.